¡Vamos! ¡Vamos! En Latinoamérica estamos aquí en el set de filmación del video Waka Waka que es el himno oficial de la Copa del Mundo 2010 Sudáfrica. Estoy muy contenta con la filmación de hoy porque ha sido realmente un día increíble. Música Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar, cada batalla ya lo presiento Hay que empezar de cero Música Y espero que les guste tanto como me ha gustado a mi y a nosotros la experiencia del día de hoy.